Estamos en el departamento Ramón Lista, provincia de Formosa, estamos a más de 750 kilómetros de la ciudad de Formosa. Bueno, hoy, este segundo día de trabajo, de gira y de reuniones con productores, estamos en un paraje, estamos en Santa Rosa, hoy tuvimos una reunión con productores de la asociación El Breal Viejo, y donde nuclea a más de 100 productores de esta zona. Estamos en el campo del productor Vaca Flor, y viendo una obra, una obra de una represa que se había hecho en el año 2016, que se la profundizó, se le hizo un desbarre, se amplió, con la aplicación de los fondos de la emergencia agropecuaria por inundación del año 2019. Son fondos que se habían gestionado en ese año, durante el gobierno de Macri, no teniendo resultado de esa gestión, y bueno, cuando asume el ingeniero Basterra, a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ya entrado el año pasado, pudimos hacer una gestión y recuperamos fondos de ese año, y bueno, fueron asignados 40 millones de pesos que la provincia decidió aplicarlos para mitigar los efectos de esa inundación que tuvimos el año 2019. Entonces, teniendo en cuenta un criterio que siempre nos marca el gobernador, de una equidad territorial, decidimos trabajar, primero, aplicar esos fondos acá, en Ramón Lista. Y es así que se realizaron en este departamento 16 obras, de los cuales 10 fueron desbarres de represas con movimiento de suelos que iban entre los 400 y los 800 metros cúbicos de movimiento de suelo, limpiando las represas que se hicieron años anteriores y pudiendo posibilitar que nuevamente se llenen de agua para que los animales puedan tomar agua, sus vacunos, sus caprinos, hasta la misma gente, por supuesto. Y se hicieron además, en este departamento, seis dormideros de hacienda con represas, es decir, a esos productores donde el agua le había afectado mucho, el agua principalmente de los desbordes del río Pilcomayo, se armaron dormideros de hacienda, dormideros donde toda la hacienda podía ir a descansar lugares altos y en ese lugar donde se sacó la tierra se construyó una represa. Así que esos fondos que fueron 40 millones de pesos se aplicaron. Hoy, hasta hoy, se han hecho 38 obras, de las cuales 16 se hicieron en el departamento Ramón Lista y el resto se hicieron desde Guadalcázar por la ruta 86 hasta Puerto Yrigoyes. Están trabajando todavía ahí las máquinas, se sigue trabajando, pero bueno, lo importante es eso, que estos productores fueron beneficiados de estas obras y que cada una de estas obras, aparte del productor, beneficia a los animales de la familia o de los productores vecinos, es decir, una cantidad de productores importantes que son beneficiarios de estos fondos. Además, con estos fondos de emergencia, se han adquirido tres equipos de corrales móviles completos, para cada equipo, para juntar 300 animales, para poder trabajar en el manejo y en la sanidad de los rodeos. Estos equipos van a ser entregados a distintos, vamos a trabajarlos con distintos municipios, organizaciones de productores, hasta con las escuelas agrotécnicas de los distintos departamentos del oeste de la provincia de Formosa y hoy, bueno, vamos a hacer entrega del primer equipo de corrales móviles compuestos por paneles, portones, casillas de operaciones, mangas, balanzas, vamos a estar entregando en el Chorna. Gracias. 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 Gracias.